Carlos, te escuchamos. Te voy a hacer. Por ejemplo, una pregunta, ya si quieren, es en qué formato lo reyes. Declara nuevamente Rolando Reategui y la necesidad era de consultarle sobre esta afirmación que ha hecho Alejandra Aramayo en RPP en el sentido de que la señora K, en los audios, hace alusión a Keiko Fujimori y Fuerza 1, Fuerza Popular. Pero el congresista Mauricio Mulder pertenece a la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces dice una cosa y a usted dice otra cosa. Pero el presidente de una comisión tiene todas las facultades de acuerdo al reglamento de hacer la invitación y la citación. ¿Correcto? O sea, lo decidió usted. Correcto. Pero por supuesto, yo lo decidí porque es un encargo de la Junta de Portavoces. ¿No se ha sido posible? Las preguntas sobre la citación a los periodistas en la comisión de fiscalización. El acuerdo, por eso nos hemos reunido ayer. Pero, mira, mira, el presidente de una comisión tiene las prerrogativas de acuerdo al reglamento del Congreso si trae a las personas que crea conveniente. Yo quería escuchar nada más cómo recibieron la información. Solamente eso. Tan sencillo como eso. No, de ninguna manera. No, ¿cómo lo recibió? O sea, no, ¿cómo lo recibió? Nosotros no vamos a ir al fondo como si iba a ir, por ejemplo, la Comisión de Justicia. ¿Ya? Como la Comisión de Subcausaciones Constitucionales. Nosotros no vamos a ir al fondo el tema. Pero ya al decir que no se recibió. No, no. Pero por eso, ¿cómo lo recibió? Ustedes tienen que entender, cuando existe una intersección legal, tiene que existir todo un procedimiento. Y este procedimiento tiene que salvador estrictamente guardar la información. ¿Por qué? Porque si tú la información... Imagínense ustedes que hay una mafia de narcotraficantes, unos criminales que están haciendo su agosto, ¿ya? Entonces, si yo revelo la información y que sale del propio Ministerio Público, estoy alertando a estos narcotraficantes, estoy alertando a estos criminales. ¿Tiene una manera de decir que revele que... Forma parte del secreto profesional. No, no, de ninguna manera no es, no es... Reitero, no voy a pedir ninguna fuente. ¿Correcto? ¿Pero en qué formatos, en qué esto, si es escrito, qué recibió? Esas cosas no se puede preguntar o es un delito preguntar. Es un delito preguntar. No, a usted le puede llamar a su casa, a mí no. Yo tengo el encargo, nada más, de la Junta de Portavoces de investigar lo que me corresponde, nada más. Pero en todo caso... Y no voy a ir al fondo, mira, no es un error, para mí no es un error. ¿Por qué no lo voy a citar entonces? Yo no lo voy a... Si no vienen ahora, están en su derecho a no venir. ¿Entienden ustedes? ¿Vos no lo ven en todo caso? Mire, estamos en un país libre, y si la persona quiere venir a una comisión, es una oportunidad para aclarar muchas cosas. Si no quiere venir, está en su derecho. Pero por eso es la pregunta. ¿Pero si está en su derecho a venir o no venir? Por eso es la pregunta... ¿Perdona? Yo no lo voy a decir. Ok, yo te cito nuevamente. No quiere venir, ya ha perdido su oportunidad. El RPP Noticias en directo. Se le consulta sobre un pedido de inhibición del congresista Héctor Becerril en la Comisión de Justicia, porque su esposa trabaja justamente en el Consejo de la Magistratura. RPP en directo. Rolando Reategui, presidente de la Comisión de Fiscalización. Tenías que preguntarle a él. Yo no te puedo responder eso. Yo soy presidente, pero cada uno vela por sus actos. ¿Correcto? Cada uno es responsable de sus propios actos. ¿Ya? Y por si acaso, acá no existe... Tenemos nosotros el mandato imperativo. No, no tenemos mandato imperativo. Por lo tanto, el congresista verá si puede o no puede inhibirse o no. Pero es problema de él, no es problema mío. Disculpe, estamos en vivo. Es con respecto a la alusión, le retiro la pregunta de Alejandra Aramayo sobre la señora K. ¿Está segura de que alude a Keiko Fujimori y fuerza uno a fuerza popular? Yo creo que ya te respondí esto. Por favor, estamos en vivo en estos momentos. ¿Podría responder? Es un desliz de parte de ella, pero a mí me queda claro las expresiones de la señora Keiko Fujimori. Que ella no participó de ningún tipo de reunión. ¿Por qué estás tan seguro que la señora K no es Keiko? Porque ella lo dijo, Keiko nos dijo, que ella no es en ningún momento. Que no se reunió y nada. ¿Les ha dicho eso ella a ustedes? Claro, por supuesto. Porque el suit no lo dice. El suit lo que dice es que... Se le insiste con esta pregunta. ...el suit político de la bancada. Por lo tanto, y ella dentro del interno, dijo que no existe. No, ella no ha existido en ningún tipo de reunión con esas personas. Que no es la señora K. Que no es la señora K. Ahora, ¿qué motivó tomar? Muchas personas pueden tomar el nombre de cualquier persona y decir cualquier cosa. Pero en este caso, ella ha negado esa posibilidad. ¿Pero por qué cree usted que ha tenido este desliz, Alejandra Ramay? A su criterio. Pero yo creo, pues, ¿cómo va a decir esto si no está totalmente enterada? Yo creo que lo lógico hubiese sido, antes de ir a la prensa, decir, ¿sabes qué? ¿Eres tú o no eres tú? Una simple, un mínimo nivel de comunicación. ¿No les parece que uno siempre te... ¿Ustedes acaso cuando van con todos los gerentes que tienen un mínimo de comunicación no está bien? ¿No se temen los medios de comunicación no está donde se quiere más? Mira, nosotros no tenemos a nada. Que haya avios o no haya avios, no tenemos que sacan todos los que tienen que salir y punto. ¿No han conversado con la congresista Aramayo respecto a usted? Yo no he conversado con la señora congresista. ¿Y qué opina sobre esta relación que se hace con este término, señor, acá? Y algunos procesos judiciales que tiene la sala, justamente, del señor Inostroza con relación a Keiko Fujimori. Ahí está la relación que se establece, ¿no? No, mira, todo lo que... En principio quiero decirle que todos estos audios y una serie de cosas, el nivel de corrupción es condenable totalmente. ¿Ya? En principio. Todas las cosas que se dicen, los audios, todos se tienen que investigar. Se tienen que investigar definitivamente. No puede quedarse atrás. ¿Ya? Y acá no es... O sea, mi comisión no está contra el periodismo, contra esta persona. Sino es para explicar algo muy sencillo. Nada más. Ya, pero otras comisiones que hoy día vamos a tener una conferencia de prensa acá con el presidente del Congreso. Para que explique, dé más detalles. Mi comisión solamente es una cosa chiquita. Eso quedó claro. RPP Noticias se le consulta sobre Antonio Camayo, empresario automotriz. ¿Y si tuvo vínculo con Fuerza Popular o financiera? Del Congreso, de la parte, no de Fuerza Popular. ¿No tiene conocimiento del vínculo? No tengo, no tengo. ¿No lo desconozco? Desconozco totalmente. No, desconozco totalmente quiénes son los financiistas de Fuerza Popular. ¿Tiene el vínculo, señor Camayo, con Fuerza Popular? Desconozco también si tiene vínculos o no tiene vínculos. ¿Usted no lo ha conocido sobre esta relación que hay entre la afirmación del señor acá y los procesos penales que ve la sala de Inostrosa sobre Keiko Fujimori? Por supuesto que se tienen que investigar. Por supuesto que se tienen que investigar. Si hay una resolución que ha salido en favor, todo esto. Toda esta situación de audios que han salido, desde que ve un nivel de podredumbre, de situaciones totalmente desliznables que existen en el Perú, se tienen que investigar. ¿Usted cree que la señora Aramayo, por lo que ha dicho el desliz, merece un llamado de atención o quizás algún tipo de sanción en la bancada? No, miren, yo estoy en política hace mucho tiempo y uno puede tener deslices, ¿ya? Y yo creo que uno puede tener deslices de ese tiempo y por lo tanto se hablará con ella. Pero ese es mi punto de vista. Yo no soy el jefe del... Por eso existe un vocero autorizado. Yo no soy el vocero de la Fuerza Popular. Yo soy miembro del presidente de una comisión de fiscalización de este Congreso. Yo no soy para quien llamara la atención. Usted dice que no hay intento de amedrentamiento a la prensa, pero hay declaraciones de Héctor Becerril, quien ha dicho ayer que debe investigarse al medio que difundió esos audios. ¿Eso no significa una especie de presión? Yo rechazo esas afirmaciones. De mi comisión no voy a investigar a ningún medio. ¿Y a las fuentes? Ni a las fuentes. ¿Correcto? Ni a ningún medio ni a alguna fuente. ¿Correcto? Muy bien. Rolando Reategui, presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, opinando sobre esta afirmación que se ha hecho de parte de Alejandra Aramayo en el sentido de que efectivamente los audios que se han escuchado con respecto al término señor acá, sí aluden a Keiko Fujimori y Fuerza 1 a Fuerza Popular. Él cree que Aramayo ha cometido un desliz al opinar de esta manera, se ha apresurado, debió tomar conocimiento acerca de la situación, pero no hablar de esa manera. Muy bien. Él preside la Comisión de Fiscalización que comienza sesión a las 11 de la mañana. Antes habrá una reunión del presidente del Congreso de la República con los titulares de Justicia, Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No se descarta el pronunciamiento al término de esa reunión. Adelante.